Hoy les traigo un nuevo vídeo con la reacción de los actores después de filmar una escena de beso y pues antes de comenzar no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. Empezamos por Lovely Writer, miremos la reacción de Kao y Yap después del primer beso que se dan en el capítulo 2. El beso del capítulo final de Two Moons entre Paz y God se grabó muchas veces, aquí están algunas de sus reacciones. Yo leí en algunos comentarios una gran crítica a la reacción de God ya que se limpiaba los labios después de la escena, pero supongo que después de un beso algunos se limpian los restos de saliva o bueno, no sé qué piensen ustedes, yo no lo veo mal. Continuamos con Kim Kopp de Henje de series, veamos su reacción después de filmar su primer beso en la serie en el capítulo 2. ¡Me can! Continuamos con Kim Kopp de Henje de series, veamos su reacción. También se filmó el detrás de cámaras donde se ve cómo los guiaron para el beso del capítulo 4. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, como les digo que aquí vi a Mew y Golf todo el tiempo prácticamente son los mismos, tanto en escena como en detrás de cámara. ¡Gracias! 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 Veamos cómo Saint y Si se bromean al momento de grabar la escena del primer beso entre Tutor y Fighter. ¡Gracias! 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 Off y Gun tratando de ser serios y seguir la escena al mismo tiempo. Sinto y Om tratando de ser lo más serios posible en una de las escenas más emotivas de He's Coming to Me. El detrás de cámaras del beso final en Color Rouge, hasta ahora mi drama VL coreano favorito. Bueno, aquí también les traigo las reacciones de Bride y Win después de sus escenas de besos en Together y también en Still Together. Siendo Está Diendo. ¡Fe he, aather ¿Ves? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí, aather ¿Ven aquí? Siento en中. ¡Buen aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!